¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Tarde o temprano vas a saber que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción para que al menos la guardes de recuerdo Una y otra vez el sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras Y así soñar juntitos los dos, la vida entera muy...